Y vamos a ver precisamente aquello, el resultado de lo que está aconteciendo en esta oportunidad, mi querido Isaac. Justamente estamos aquí habiendo el conteo, ya va 99.90% escrutado y tenemos en primer lugar a Andrés Arauz con el 32.62%, seguido ahora de Guillermo Lazo con Alianza Creo y también el Partido Social Cristiano con 19.68%. Y en tercer lugar se ubica Jacu Pérez con el 19.48%, un margen de distancia entre Guillermo Lazo y Jacu Pérez que en instancias anteriores, pues Jacu iba liderando, iba en el segundo lugar y ahora pues los papeles invirtieron y ha pasado a segundo lugar Guillermo Lazo. Hay una marcada remontada por parte de Guillermo Lazo porque obviamente Jacu Pérez estaba llevándole inclusive hasta con un punto. Luego poco a poco esa brecha se fue acortando, tanto así que Guillermo Lazo en este momento sería el que pase a la segunda vuelta para pelear las elecciones o candidato a presidencia el 11 de abril. Así es, y es libre ejercicio y derecho de la población de poder alzar su voz y también está dentro de la Constitución que pueden impugnar o pueden llevar a un reconteo, pero siempre y cuando sea en paz. Dentro del marco de orden, dentro de un marco de paz, no incitando al desorden, no incitando a cosas abruptas. Violencia, todo esto acá estamos en contra. Que todo sea dentro de los cánones normales, que sea tal como tú lo dices, lo dictamina la Constitución, que tú no puedas reclamar, pero obviamente en el marco, en la norma, que así lo permite, ¿no? Y recuerda que el derecho tuyo se termina cuando empieza... Los de los demás, el otro. El otro, así es. A guardar la calma y la compostura, mi querida Ursula. Efectivamente, y queremos recordar que tenemos que tener calma. Todos queremos que prime la democracia y que se respete la decisión de los...